¡Pierro y mando! ¡Uh! ¡Sí! ¡Y hombres de las mujeres solteras! ¡Solteras, solteras, solteras, solteras! Las mujeres que no dan cuenta a nadie, ¿sí o no? ¡Claro! ¡Como hay su mamita, las mujeres vayamos! ¡Es que quieren, facturamos! ¡Sí o no! ¡Clarito! ¡Borra la cintura! ¡Man la cintura, la cintura de lamanera! ¡Vamos! ¡Por thoroughly que no se pasó! ¡Sortir varias alas, solteras, solteras! ¡Osp meio sunten! ¡Ok! ¡Se me cortó la escena! ¡ jednak! ¡Sortir menos a esta multa, solteras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!